Ya se han definido las sedes en las que la selección de Honduras jugará la fase de grupos en esta edición de la Copa Oro, en donde quedaron ubicados en el grupo B con los equipos México, Haití y Catar. Honduras ya conoció cuándo hará su debut en la Copa Oro, el torneo más importante de la región, y lo hará ante la selección de México el próximo 25 de junio a las 7 de la noche, dando inicio así al grupo B en el torneo. Este primer encuentro de la bicolor se llevará a cabo en el NRG Stadium de Houston, Texas, según anunció la CONCACAF a través de un calendario oficial de la competición, mientras que el segundo partido de Honduras será en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, contra la selección de Catar a las 4.45 de la tarde el jueves 29 de junio. Y cerrará contra el combinado de Haití en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, a las 9 de la noche el domingo 2 de julio. Esperemos que para esa fecha la selección todavía tenga esperanzas de poder avanzar de ronda. Estas han sido las fechas que ha oficializado la CONCACAF en las que jugará el combinado Patreon, un grupo que está bravísimo y es un nuevo reto para Diego Vásquez, quien luego de esa competencia dirá adiós a la selección. Previo a enfrentar el torneo desde la FENAFUT, han confirmado que la selección tendrá dos fogueos que se disputarán en Estados Unidos, pero no revelaron el nombre de los equipos a enfrentar. Así las cosas con la selección amigos, veremos si podrán avanzar en un grupo que luce muy complicado por la crisis actual del equipo Catracho. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Gracias!